Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Ana y en este vídeo os traigo un pequeño haul de las rebajas Comentaros, como veis en el título, no son todo cosas para mí, ¿vale? También traigo cosas de Alicia, de mi hija, que va a cumplir 6 meses y que están genial las cosas que os voy a enseñar de bebé porque me lo habéis pedido, que os lo enseña también, pues no me queda más que decir que dentro vídeo Bueno, voy a empezar por unas sandalias que me he pillado para mí, estaban 12 euros y me las pillé por... creo que fueron 9 Pero bueno, oye, está bastante bien porque 9 euros están súper bien, son súper cómodas, eso es lo que más me gusta Bueno, os enseño una, la otra la vamos a dejar en el suelo porque es la misma Bueno, os enseño que son, la verdad, muy, muy versátiles, es lo que yo iba buscando Esto es de una tienda local, pero las hay de todos los estilos de calzados de Anason, ¿vale? Las hay de todos los estilos en cualquier tienda, o sea, no vais a tener ningún problema para... Para haceros con unas parecidas, así que bastante guay Os enseño ahora dos bañadores que me he pillado para mí, creo que uno 13 y el otro 12 o algo así Tenía un descuento, pero ahora mismo no me acuerdo cuánto era el descuento, pero más o menos Bueno, este, los dos los he puesto en Instagram, ¿vale? Que os recuerdo que me podéis seguir también por allí Y por la espalda, no veis, es igual. Esto lo que pasa es que en vez de llevar lazo, lleva la tira Pero vamos, que sientan de maravilla. Este tipo de bikini así, bueno, de bañador Me gusta mucho porque lo mismo, puedes quitarle los tirantes, ponerlos al cuello Armaditos, no veis que llevan los aros y tal Y quedan muy, muy bonitos. Este primero me recuerda muchísimo al estilo retro Al estilo así como vintage, me parece que es un estilo pin-up muy bonito Y nada, lleva ahí la parte de... del culete en azul marino y la espalda de los dos Los dos tienen el mismo estilo, ¿vale? Lo único que cambia es el estampado Y luego se cierra así la espalda en un nudito Esto si queréis se puede ajustar al cuello O sea, sí que ya tengo bañadores para este año Sigo con esta tienda que os he comentado, la tienda de Lisa Y me he pillado esta camisa que no sé si lo he enseñado ya, yo creo que no Pero estoy un poco loca con las cosas que voy enseñando en los vídeos Es una camisa rosa bastante fuertecita, rosa fucsia Que me costó, si no recuerdo mal, 4 euros Está súper barata Y son de estas, pues bueno, que yo en verano utilizo un montón No tiene mucho misterio, pero... Es que esto con unos vaqueritos así cortitos Pues yo creo que se le da mucho partido a ese tipo de prendas Vaquero, que no sé si lo he llegado a enseñar Sí, también lo he enseñado por Instagram cuando me lo cogí Que yo desde luego lo vi en la tienda En el Lisa también, todo esto es de la misma tienda Y dije, me lo llevo pero sin pestañear Pues por 25 euros creo que está bastante bien Y es de estos que van todos bordaditos Con las flores Vale, son... Es que me encantan, son súper bonitos Es pitillo Las dos con los estampados Que tiene un estampado muy, muy bonito Me gusta un montón Y... pues lo he dicho Que es que pasaba de comprarme unos vaqueros en Zara De 60 euros, sinceramente Me niego Y vi estos y dije, pues mira, pues estos sí Os enseño ahora esta carterita de Straivarius Que me la he pillado básicamente porque Suelo renovar las carteras bastante a menudo No os voy a engañar Un color además muy bonito Cuando volví el otro día Que me pasé a hacer un cambio Ya no estaba O sea, que si os gusta ir corriendo Porque parece que este color está como... Que... que vuela Es un tamaño de estos pequeñito, ¿vale? Que son así súper... A mí me encanta ese tamaño Porque es práctico Pero no es armatoste Para billetes Las tarjetas Y el monedero Que es grande O sea, para mi gusto es grande No es el típico que cuesta abrir y tal Que estás ahí peleándote Con la cremallera Costó solo 3 euros En vez de... 8 O sea que... Tengo más cosas, joder Tengo todo aquí montado Como si fuera esto Un tenderete indio Que veremos a ver Bueno, me he pillado este... Cojín de Primark Que costaba 4 euros En vez de 10 No estoy muy segura De si sigue el descuento Porque el otro día me pasé Y no estaba el descuento del 4 euros Estaba a 10 todavía O sea, no entiendo Yo no sé si esto es que lo cambiaron Porque se vendía demasiado Y lo volvieron a poner a 10 euros Pero bueno, yo me lo llevé a 4 Que me parece Un precio, vamos Más que bueno O sea, 4 euros Un cojín de estos Me parece que está genial La parte de atrás así salmón Y el estampado me encanta O sea, es súper, súper bonito Así bordadito O simulando Que está bordado No lo sé Porque está en relieve No sé Pero me parece que he regalado 4 euros Y los pompones O sea, esto me mata Lo tengo encima de la camita puesto Y la verdad que queda súper bien Ahora pues os enseñaros Una cosa Que no es un producto de... Que está en rebajas Ni nada Pero os lo quiero enseñar Porque me habéis preguntado Muchas veces Si alguna vez voy a hacer un haul De cosas de bebé O tal Y seguramente cuando tenga Bastantes cositas ya Compradas Y que os lo haga O no sé si meteros En ese mismo haul Ropa Que vaya comprando De rebajas Para Alicia Porque le quiero comprar Más cosas para el otoño No lo sé El caso es que bueno Os voy a meter esto En el vídeo Porque lo he comprado Hace poco en Carrefour Y os lo quiero recomendar Porque me han hablado Muy bien de ese tipo de productos No lo he probado Está sin abrir Pero creo que está bastante bien Para los bebés que vayan a empezar Con la fruta y tal Pues bueno Yo creo que es un producto Bastante bueno y económico Veis ahí Que vale unos 5 euros Y bueno Es un chupetino de estos Que el bebé lo coge Y va metiendo aquí Tú le metes la fruta Y a una red de repuesto Y lo que hace el bebé Es que va chupando Va comiéndose y tal Pero no tienes el problema De que se pueda ahogar Porque claro La fruta no se sale de aquí Va cogiendo tal Que si manzanita Que si plátano Se pondrá perdida Aliciar me lo imagino Esto fue un regalo De su bisabuela Que os lo quiero enseñar Porque me parece monísimo Que es una capuchita De estas de ir a la playa Vale Es esto que se mete por aquí El cuerpo va aquí Como si fuera un poncho Y es de la patrulla galina Me encanta Es súper bonita Es súper súper chula Yo la verdad Que siempre que veía Este tipo de toallas de playa Siempre me llamaba la atención Y yo decía Cuando tenga un bebé Quiero comprarle una de estas Les voy a enseñar un par de cosas Que me cogí de H&M Bueno un par O dos O tres No sé cuántas tengo Bueno me he pillado Estos pijamas Para Alicia Pero bueno Esto es para el otoño Porque esto es súper grande Ahora mismo Pero es que la niña Va creciendo súper rápido O sea Está súper grande Y mi idea es que esto Le pueda valer O bien en invierno O si acaso Si fuera grande en invierno Pues un poquito más adelante Pero yo creo que esto En invierno Si que lo va a llenar Porque es que está Larguísima Larguísima total Bueno son dos pijamas De De los aristogatos Que me parecen Preciosos Van así En un pack Esto es precioso O sea Me encanta Y este se abre así De ladito Y este otro se abre así Pues normal Vale De estos de patita cerrada Y costaron súper bien de precio En vez de 18 euros Costaron 10 Y yo ahora lo que estoy haciendo En rebajas Es dedicarme a comprarle cosas Que vaya a utilizar En otoño o invierno Porque están muy bien de precio Y todo lo que tenía De este invierno pasado Pues evidentemente Está ya pequeñísimo Así que pues Vamos a ir renovándole El armario Y luego este otro Deje lo quité Que me parecía una cucada Este en otoño Ya le va a valer seguro Porque casi que entra ya aquí O sea Una pasada Y este costó En vez de 15 euros 4 O sea Esto sí que es un súper Gangón Porque o sea Vamos a ver Esto está súper bien Este es de franelita Los otros son de algodón Y también pillado En el H&M Estas mallas Que son muy largas Pero es que Las va a utilizar en otoño Y un estirón Va a pegar seguro De aquí a entonces Porque Porque esta niña Es muy larga Y son unas mallas Que me encantaron Tienen ahí las dos Minis En las rodillas Y Las caritas así De mini En el otro lado Y ahí las veis Están genial Va a un pack Que costó En vez de 13 euros 5 O sea que también están Muy muy bien de precio Creo que Es una buena compra Y luego me he pillado En primar De rebajas Tres cosas de bebé Y otra cosa Que no es de rebajas Pero bueno Os lo voy a enseñar igual Porque es muy práctica Estos pantalones Que a modo de chándalo Así en plan Cómoda Lo mismo Todo esto es para El carro otoño Son rositas En cámara Creo que se ven muy Fusia Pero son un poquito Más claros Y costaron 2 euros O sea Me parece que esto No lo puede dejar Me he pillado también En primar Estas dos sudaderas Que me encantan Esta incluso Se puede poner Con esto Porque hace bastante bien Como si fuera Un chándal Y esta sudaderita Que me encantó Es súper mona Por atrás lleva todo De De lunares así Dorados Aquí Y esta también Súper bien 2 euros Y medio En vez de 6 euros O sea Me parece Una pasada La verdad Que es súper barata Las rebajas de primar De bebé Os lo aconsejo Porque están genial Y esto Otro que se lo he pillado Porque la otra Que tiene de la sirenita Ya la tiene bastante utilizada Pero bueno No la voy a descartar todavía Pero Es que esta quería Cogérmela así o sí Porque es que las cosas de mini A mi me vuelven loca Y digo bueno Pues así ya la tengo de reserva Y esto es una manoplita Estas de baño Básicamente ¿Vale? Yo lo que hago con la manopla Es en vez de restregarle Que muchas veces También lo hago así Pero bueno Lo que suelo hacer es Cogerla y empaparla Irla escurriendo por el cuerpo Y tal Y eso le gusta mucho a ella Y también juega ella Con esto En el baño O sea que bueno Hace muchas funciones Y bueno yo creo que No tengo nada más que enseñaros No estoy muy segura Pero llevo ya un ratito hablando Y Joder parece que no Pero le doy mucho a la lengua Así que nada Pues estas son las compras De las primeras rebajas Que he hecho Yo imagino que me compraré Alguna cosa para mí Pero Ya digo Estoy sobre todo enfocada En comprarle cosas a Alicia Para renovar el armario de otoño Que cuando empiece No sabremos que ponerlo Y como siempre os digo Si os gustan los vídeos Que voy haciendo Pues ya sabéis Suscribiros Si no lo estáis todavía Y dejadme un like Para que yo lo sepa Y os veo en Instagram Y en Facebook ¿Vale? Para que estemos También en contacto por allí Os mando un beso gigante Y nos vemos en un próximo vídeo Chao